La tributaria la deberían discutir ya. Es urgente para poder tener reglas de juego muy claras en el año 21. Se convierte en un presupuesto esencial de confianza para la reactivación económica. Nosotros hablamos de cuatro correctivos. Uno, reforma tributaria moderada. Otro, una norma de ahorro muy severa. En el gasto público, con nómina y gastos generales que en los próximos seis años eso no pueda crecer por encima de la inflación. Y que nos dé un ahorro recurrente año tras año de un punto del PIB. Tres, una gran política social para que el país recupere y acelere la senda de reducción de la pobreza. Y cuarto, unos proyectos como la reducción de jornada de trabajo de 42 horas sin reducir el ingreso de los trabajadores. El bono social para los recién nacidos de hogares vulnerables. Y la reforma al contrato de aprendizaje para que cualquier colombiano menor de 30 años que no haya tenido un contrato laboral formal pueda ser aprendizaje. En cuanto al IVA, yo creo que este gobierno ha dado un paso bueno, que es la devolución del IVA. Lo aplaudimos. Fue un tema de campaña muy importante. Y este año se han comprometido a que le va a devolver IVA a dos millones de personas. Pero ustedes saben lo difícil que es lo del IVA. Hace dos años, cuando el gobierno propuso grabar con Iba la Granada de la Familia, nosotros, con todo el apoyo que le damos al gobierno, tuvimos que decir que nos oponíamos a eso. Yo creo que ahora el gobierno tiene que lograr un gran consenso y que no genere dificultades sociales y que no genere estrabas a la inversión. Si el gobierno se lancia como debe lanzarse, por ejemplo, en una política muy agresiva de ingreso solidario para recuperar la senda de reducción de pobreza y no hay reforma tributaria, ni hay una decisión de ahorro en gastos de funcionamiento, nómina y generales, eso nos puede llevar más rápidamente a ser inviable la economía colombiana, a que nos quiten el grado de inversión. El otro escenario es este, que el gobierno se lance en una política muy agresiva con ingreso solidario para poder recuperar la senda de reducción de pobreza. Si eso lo hace acompañado de una reforma tributaria moderada y de una gran política de ahorro, el país y la comunidad internacional y las calificadoras de riesgo lo entenderán. Pues a mí me da mucho miedo algunas propuestas que se pueden acentuar en época electoral, que a los patrimonios hay que cobrarles 4 o 6 por ciento, por Dios, acaban con la inversión. Si el gobierno Santos con lo que hizo en materia de impuestos frenó la inversión, frenó la creación de empleo y al mismo tiempo frenó la reducción de la pobreza, la congeló, ustedes se imaginan con eso. Y termino esta respuesta de la siguiente manera. Si yo estoy hablando como empresario, diría, el año 21 está ahí cerca de elecciones. Yo quiero ayudar a reactivar, pero no me dejen una incertidumbre tributaria. Díganme una vez cuáles son mis reglas de juego para saber yo cómo invierto. Esa es otra razón para pedir que haya un acuerdo rápido y unas decisiones rápidas en esta materia. Gracias por ver el video.